Bueno, un saludo fraterno y bendiciones para todos aquellos que nos escuchan. En el Evangelio nos encontramos con Jesús que nos dice que llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él. Es decir, para que le conozcan, para que conociéndole, también nos acerquemos realmente, vivamos con Él y vivamos como Él. Pero al mismo tiempo, este mismo Evangelio nos habla de que les ha llamado para que estuvieran con Él, pero para enviarlos a predicar. El mes de octubre es el mes dedicado a todos aquellos que, bautizados, hemos sido llamados a vivir en la fe, hemos sido llamados a vivir junto al Señor. Pero que también tenemos que ser no solo discípulos del Señor, no solo aprender de Él, no solo conocerle, no solo asumir esas actitudes en nuestra vida, sino que además hemos de anunciarle. El Domingo Mundial de las Misiones, justamente el Domus, nos invita a reconocer que somos discípulos y somos misioneros, anunciadores de la buena noticia del Padre, anunciadores de Cristo, que tenemos que serlo presente justamente con nuestras palabras, con nuestras acciones y también a través de la oración. El Domingo Mundial de las Misiones, entonces celebramos que los cristianos, que todos los que hemos sido llamados a la gracia de ser hijos de Dios, somos también discípulos y somos misioneros. Bueno, el ser misionero implica hacer presente a Cristo en los diferentes contextos que nos toca vivir, hacer presente a Cristo en las realidades y en la vida cotidiana. Y por eso es interesante que este año nos toque, bueno, el año pasado también nos tocó, el poder vivir en medio de elecciones el Domingo Mundial de las Misiones. Porque también nos invita a que nosotros, cada uno de nosotros, podamos hacer presente a Cristo justo en este momento histórico de nuestro país. A que lo podamos hacer presente a través de nuestra manera de actuar, a que lo podamos hacer presente en el testimonio, en la oración. Pero también cómo vivir el Domingo Mundial, vivir también acompañando esta fiesta democrática con el voto, pero también con una conciencia real de qué necesitamos, diríamos así, enfrentar a partir de ahora también como país, como Bolivia. No solamente es dar un voto, es también reconocer qué personas real y verdaderamente están buscando también crear un país desde los criterios, desde la vida de Cristo. Qué triste sería que como cristianos nos pongamos a apoyar y a animar este día, vivir el Domingo, diciendo que apoyamos cultura de la muerte, diciendo que apoyamos todo este camino que es contrario a Cristo. Vivir el Domingo Mundial también implica poder hacer presente a Cristo y sus valores en medio de esta situación que nos toca vivir, la elección. El poder vivir el mes misionero, por un lado es realmente, les decía, hacer presente a Cristo. El poder también celebrar que Dios nos ha llamado a poder trabajar en la mes del Señor y poder ayudar en la tarea del Señor. Por eso algunas actividades que se han programado a nivel de Dioses tienen que ver. Hemos comenzado con el Rosario Misionero. De hecho, cada sábado vamos a estar con diferentes actividades. Los sábados en la noche vamos a estar un sábado con la donación eucarística. Otro sábado estaremos con una oración entre Cé. Otro sábado vamos a estar con una vigilia justamente antes del domo. Y ahí también un pequeño concierto. Estaremos orando con la lectia divina. Entonces, cada sábado vamos a tener una actividad que nos ayude a ir sensibilizándonos sobre nuestra tarea como misioneros también del Padre. Nuestra tarea de anunciar, buscar la comunión. Nuestra tarea de ser profetas en medio de esta realidad. Nuestra tarea también de anunciar la buena noticia de Cristo, la muerte y resurrección de Cristo, como ese carisma que necesitamos hacerlo presente en el mundo de hoy día. Nuestra tarea también de mostrar que es el camino de reconciliación, justamente el camino que nos lleva también a vivir en esta realidad del Padre. Estamos resumiendo y también rescatando el camino y los temas de lo que ha sido el Congreso Americano Misionero. También vamos a tener unos encuentros festivos. El 11 de octubre estaremos con el encuentro festivo de la infancia y la adolescencia misionera con todos los niños, adolescentes de aquí de nuestra diócesis. Así como ha habido un encuentro festivo a nivel americano, a nivel nacional, pues también vamos a tener esta oportunidad con nuestros niños de infancia y de adolescencia acá en Orudo. También tendremos el 25 de octubre lo que será el encuentro festivo, un momento importante para la obra de propagación de la fe. Ahí estarán familias misioneras, jóvenes misioneros, todos aquellos que de una u otra manera han participado en congresos misioneros, han estado o están en grupos misioneros. Entonces, un momento también significativo. Participaremos junto a nuestro obispo, Monseñor Cristóbal, ciertamente por la situación que vamos viviendo, tal vez un poco más virtual, de la celebración neocarística principal, el día 18 de octubre, justamente también por lo que es el domo. A lo largo de este mes también están programados varios testimonios misioneros de niños, de adolescentes, de jóvenes, de las familias misioneras, de las familias de los niños de infancia misionera, pero también de muchas personas que a lo largo del camino de nuestra diócesis, que ya se prepara a vivir el centenario, fíjense bien, en 1924 ha sido fundada nuestra diócesis, en 2024 esperamos vivir el centenario, pues vamos también en este camino compartiendo la vida, la historia, pero sobre todo ese camino misionero que han hecho tantos laicos y personas en nuestra diócesis de Orudo. Son algunas de las actividades que nos van acompañando y nos van motivando a llevar adelante este domo. En cada situación de la vida hemos de recordar que el Señor nos ha puesto para hacer luz, el Señor nos ha puesto para que demos fruto, el Señor nos ha llamado y nos ha invitado para guiar, para pastorear, ser trabajadores en su mies, pastores en su rebaño, el Señor nos ha invitado para que también nuestra vida deje esa huella y marque y le hagamos presente a Cristo. Somos misioneros y la manera sencilla de hacer presente a Cristo va a ser en medio de estas realidades que nos toca vivir. Cuando muchas veces muchos están generando la división, ser instrumento de unidad. Cuando hoy se pregona una cultura de la muerte, ser justamente anunciadores de aquel que es la vida, Cristo nuestro Señor, la resurrección y la vida. Cuando hay muchos signos de oscuridad, ser luz para nuestros hermanos. Cuando de pronto descubrimos que en nuestro camino, tanto camino de injusticia, ser también portadores de la justicia, de la verdad para cada uno de nuestros hermanos. En nuestra realidad ahí pequeña, en la responsabilidad que nos toca, en las cosas que hacemos cada día, seamos también misioneros junto al Padre. El Señor nos ha llamado. ¿A quién voy a enviar? Dice el Señor. Aquí estoy. Envíame a mí. Aquí estoy. Envíame a mí. Que sea nuestra respuesta a este llamado de Señor. Bendiciones. Bendiciones.